Déjame, no quiero que me beses Por tu culpa estoy sufriendo Las torturas de mis penas Déjame, no quiero que me toques Me lastiman esas manos Me lastiman y me queman No prolongues más mi desventura Si eres hombre bueno así lo harás Deja que prosiga mi camino Se lo pido a tu conciencia No te puedo amar Besos brujos Besos brujos que son una cadena De desdicha y de dolor Besos brujos yo no quiero que tu boca maltecida Traiga más desesperanza En mi alma En mi vida Besos brujos Si pudiera yo arrancarme Esa maldición Esa maldición Besos brujos que me matan Esa maldición Tu recuerdo me maltrata Esa maldición No quiero piedras en mi camino Esa maldición Oye, llorar será tu destino Esa maldición Vete, 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 vete de veras Esa maldición Hay besos brujos que condenan Esa maldición Fuiste, fuiste una bella Esa maldición Esa maldición Esa maldición Vete, 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 vete de veras Esa maldición Hay besos brujos que condenan Esa maldición Oye, fuiste una decepción ya tuve Esa maldición Ay, tu recuerdo es mi dolor ya tuve Esa maldición No, 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 no quiero más Esa maldición Vete y cierre la puerta Esa maldición Ay, vete y cierra la puerta Esa maldición Ay, tu recuerdo es mi dolor, caballero Esa maldición Ay, tu recuerdo es mi dolor Esa maldición Esa maldición Esa maldición Esa maldición Esa maldición No te quiero más No te quiero más No te quiero más Esa maldición Vete, 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 vete de veras Esa maldición Ay, tu recuerdo es mi dolor ya tuve Esa maldición Esa maldición Besos brujos que condenan Esa maldición Esa maldición Tu recuerdo es una pena Esa maldición Esa maldición Vete, 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 vete de veras Esa maldición Besos Besos Muchas gracias Yo sabía que le iba a gustar